Cada vez demandamos más, no solo marcas que encajen en nuestro estilo de vida, sino que incorporen estos valores, que nos guste un producto, sino que ya no solo a nivel de sostenibilidad, sino que sean genuinas, que nos permitan esas acciones, esa transparencia, esa veracidad con acciones. Gracias por ver el video.